Bien, siendo 19 de mayo del año 2018, estamos en sede del Ministerio Público Fiscal en el marco del caso 17.771, tomando entrevistas en relación a la averiguación de los posibles delitos de corrupción contra la Administración Pública. En esta ocasión estamos con la persona que dice llamarse... Alberto Gilardín. Bien, ¿tu edad? 36 años. ¿Domicilio? Pasaje Posadas, 1.361. Un número de teléfono, por favor. 284-35-0885 es mi celular. ¿Cuál es tu profesional? Abogado. Bien. Alberto, vosotros te has presentado apuntáneamente, has hecho esta cercanía con la Fiscalía en razón de querer manifestar cierto conocimiento que tenés respecto a la causa que nosotros estamos investigando, que básicamente es, y le doy una introducción para que quede constancia, la causa donde hemos encontrado una contabilidad en negro que da cuenta del posible cobro sobre sueldo por varios funcionarios públicos y de lo que era proveniente, a nuestro modo de ver, de retornos de cobro certificado en la obra pública. Bueno, contanos todo lo que vos sepas con los detalles que te parecen. Yo, bueno, empiezo mi gestión como Secretario de Pesca por una cuestión de conocimiento de la actividad y porque tenía un apellido vinculado con la actividad, con muy poca relación con Das Neves, más allá de ser vecinos, porque él antes de subir como gobernador vivíamos en la misma calle, en la casa de enfrentada. Y empecé a trabajar, la verdad que había tenido buenos resultados en cuanto a la gestión, creo que había ordenado un poco un ambiente que era bastante complejo, porque básicamente conocía a los actores y le dedicaba muchas horas al trabajo. Y por circunstancias que se dieron, que hubo un cambio en la jefatura de gabinete, Das Neves, yo no sé si él lo tenía pensado de antemano, pero un par de días, el fin de semana previo a la salida de cisterna de la jefatura de gabinete, en una charla que yo tengo con Das Neves en la residencia, por temas de pesca, él me manifiesta que estaba muy contento con mi trabajo, que creía que estaba para más, yo le digo que yo estaba muy contento con lo que estaba haciendo, pero que si él consideraba que yo tendría que ocupar otro espacio o otro lugar, era materia dispuesta. No vuelvo a tener contacto con él hasta que explota la salida de cisterna el lunes ese, no recuerdo qué fecha fue. ¿Sabes el motivo por el que fue cisterna? Había mucho ataque por parte de una parte de la legislatura, que lo acusaban digamos de que manejaba cuestiones de plata, no sé bien, que le decían toallón y esas cuestiones que se hicieron públicas, y había cierto desgaste me parece en, digamos, Víctor no estaba cisterna, no le dedicaba la cantidad de horas que Mario por ahí esperaba, porque él, como estaba también convaleciente, necesitaba a alguien que estuviera como más activo. Y Víctor estaba, a veces se iba más temprano, a veces a la tarde no iba, y eso como que empezó a generar, pasaban días que no hablaban, entonces había como poco contacto. Después si hubo alguna otra intencionalidad de alguien para sacarlo, no lo sé, pero parecía como que había algún sector que lo quería fuera. Cisterna renuncia, al otro día nos convoca a Las Neves, a Pablo Boca y a mí, y nos dice que estaba entre alguno de los dos, y le dice a Pablo que prefiere que él siga manejando los números, y me dice que yo que sea el próximo jefe de gabinete. Lo cual para mí fue una gran sorpresa y me generó bastante miedo, digamos, por el grado de la responsabilidad. Termina la reunión, me dice que lo acompañe a un acto, que era un acto de entrega de vivienda, no tenía nada que hacer yo ahí, y ahí todo el mundo se da cuenta que yo iba a ser el próximo jefe de gabinete, de hecho él lo anuncia en el acto. Terminamos el acto, vuelvo a la privada del gobernador, digamos. Eso en la casa espontánea. Eso sobre, sí, en la casa de gobierno, estoy en la casa de gobierno. Bueno, Las Neves se va a su oficina y yo voy a la privada. Y me reúno con los secretarios privados y me dicen, concretamente Diego Correa, me dice, no hables nunca de plata con Mario, no se habla de plata con él, eso, todo eso lo manejo yo, a vos te vamos a dar un monto fijo por mes, porque vas a trabajar. Te hay que venir todos los días, todas las tardes, los sábados nosotros venimos a trabajar, tu teléfono tiene que estar prendido las 24 horas por cualquier eventualidad. De hecho, me ha pasado, o temas policiales, o... Sí, se los pudiste comprobar. O de emergencia climática y yo, y los domingos también, porque Mario los domingos entregaba viviendas y a la tarde, todos los domingos a la tarde, yo iba a verlo a la residencia y programábamos lo que era la actividad de la semana. Ahí en esa reunión que me decís, estaba... Diego Correa, ¿y quién más? Y Gonzalo Garmintero, los dos secretarios privados. Y Gonzalo me dijo, yo manejo todo lo que es la parte política, todo lo que es relaciones con los intendentes, con los funcionarios, todo, el área que yo manejo, digamos, como que estaban divididos bien los reglados. Gonzalo hacía toda la parte política, de qué le hablaba con los diputados de la oposición, digamos, como que él hacía esa parte, y Diego era la parte más administrativa y de la parte concreta de los pagos, digamos, de todo. De hecho, después, cuando viajábamos a algún lado, había que comprar algo, el que siempre pagaba era Diego, de los gastos de Mario, digamos. Concretamente, te digo, la verdad, me dicen que me iban a dar 100.000 pesos por mes, en concepto de esto, digamos, como pago de horas extra, o algún motivo así, como que venía estipulado, digamos, cuando yo dije, bueno, acepté. Esto fue diciembre, enero, diciembre de 2016, enero, febrero del 2017, y no sé si marzo, no me acuerdo bien, porque en un momento había que renovar autoridades de las sociedades en las cuales el Estado tiene participación, que concretamente creo que eran mediados de marzo, fines de marzo, se renovaba en una sociedad que era Transpa, que estaba Crisi, que era uno de los que se fue junto con Cisterna, porque era la mano derecha de él en lo que era la coordinación de gabinete, y le propongo que yo quería blanquear, digamos, si había alguna manera de blanquear ese monto, porque me trasladaban, digamos, un problema a mí, que yo tenía que tener plata, digamos, que no la tenía blanqueada y la tenía que blanquear en el sistema de cosas. Entonces, propongo y me lo aceptan por nombrarme a mí, me nombran en Transpa, y lo hacen renunciar a Crisi, que lo voy a nombrar en noviembre, para no esperar hasta noviembre, él notifica a la empresa que renuncia, y nosotros pedimos una asamblea extraordinaria y me nombran a mí en hidroeléctrica, Futalufu también. Entre los dos, más o menos, eran quince de uno y treinta y pico de otro, casi sumado a cincuenta mil pesos, más allá de que yo tenía que pagar los autónomos todos los meses, pero bueno, y ahí yo, me blanquean cincuenta mil y me empiezan a dar cincuenta y no cien. ¿Te los daban efectivamente? No, no, no. Y ese mecanismo, primero, no era que era, bueno, te lo vamos a dar del uno al diez, a veces pasaban días, pasaba el tiempo, no, cuando había problemas de plata, de campaña, todo, siempre era la excusa que no hay mango, no hay mango, y no. Y esas pocas veces, según, digamos, esa vez que te dieron hasta que vos te blanquearon en Futalufu, ¿cómo fue el pago? ¿Te hicieron en efectivo? Sí, efectivo. ¿En dónde? Ahí en la oficina, vos lo ibas a ver a Correa, su de su oficina, y él tenía un sobre, sacaba la plata. ¿Y estaba el carpintero presente? No todas las veces, a veces sí, a veces no. Por lo general no, porque a veces iban a la oficina, había una oficinita en frente, un vasillo en frente, que era como más chiquitita, más privada, y a veces era ahí. Por lo general, eso era la tarde, cuando no había funcionamiento administrativo. Yo porque iba, como trabajaba toda la tarde, eso a veces era la tarde. Te pregunto esto, antes que eso, digamos, ¿quién hacía las veces de lo que hacía Correa y esto de pagar, recaudar dinero? No, el que, digamos, estaba como muy dividido el área de la privada, digamos, Diego tenía su secretario y su empleado, o lo que le respondían directamente a él, que era Luther, y después era, no era administrativo, la persona que estaban ahí, que eran los que recibían la nota, pero el que era administrativo, secretario privado de él, era Luther, digamos, que hacía las veces de Correa. Está bien, no, está bien, eso te digo. Y antes que vos seas el ministro coordenador, ¿quién estaba como ministro coordenador? Vito Sistema. ¿Y vos sabés si Ternas tenía alguna vinculación con la obra pública, si tenía algún tipo de llegada a eso? No, no, concreto, por no haber, yo no estaba en el ambiente, digamos, concreto con eso. Bueno, pero creo que no sepa que vaya a gobierno. No, sí, había una persona que estaba supuestamente vinculada a él, que decían, que era el que, buscaba, digamos, o manejaba el tema de los cobros de las obras. Ajá, ¿quién era esa persona? Que es Pablo Bastida. Ajá, está bien. Y... Pero bueno, yo no sé si ellos tenían alguna vinculación concreta, directa. No, no, está bien, pero es lo que vos escuchabas. Pero el ruido era ese, digamos, cuando a Sistema lo empiezan a ensuciar, digamos, o a acusar públicamente, lo vinculaban con esta persona. Ajá, bien. De esas planillas que vos lograste ver, digamos, ¿no? Sí. Yo las vi en las redes sociales, digamos, como la veo en mucha gente. ¿Qué grado de veracidad le atribuís vos a eso? Yo, por lo que vi, de los listados que vi, veo dos tipos de planillas. Ajá. Una con un grado de prolijidad, digamos, como muy contable, con el debe y el a ver, entra tanto, sale tanto, cheque, nombre, cosas muy concretas, de gastos, hasta de comillas, digamos, llamativos. Sí, 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 sí. Esa parecería ser como más verídica, porque además hay gastos de cosas insignificantes, como el arreglo de los anteojos de Dané, o qué sé yo, que es cierto que Correa y Luthers hacían esos dos. Claro. Manejaban todo lo que era la caja de las cosas personales. Sí, sí. La otra, que es exclusivamente de nombres, montos y fechas, esas, esa me es un poco más, me hace un poco más de ruido, más allá de que yo aparezco en los listados con mi apellido, con mi nombre, que es lo primero que me hizo ruido, porque yo siempre, para todo el mundo era Beto, digamos, como que estaba muy, que no quedaran dudas por los apellidos, digamos. Sí, sí, sí. Y después claramente un monto que no era, que no era lo que a mí me daban, y sobre todo hay una, que es en septiembre, que yo ya no estaba en el gobierno, y figura como que me habían entregado un monto, diez o quince días después de yo haber renunciado públicamente el gobierno, lo cual, eso me da la pauta de que, o lo tenían para rendírselo a alguien, o que se estaban quedando con algo que decían que daban y se lo estaban quedando. No creo que Danneve... ¿Sabes algún legislador que tenía cobrado a los de estos? El que aparece en los listados, digamos, sí, García, que... ¿Cómo se llama García? Gerónimo García. Que supuestamente era como para repartir el bloque, pero no, comentario de otros diputados que decían que nunca le habían dado nada. Ajá. Como que si era para ellos, nunca llegaba, nunca le habían dado un plus a nadie, digamos. ¿Cómo sabés si a Gerónimo García le pagaban ese dinero? No me consta concretamente, lo he visto ahí con Diego, digamos, pero no sé si... ¿Y le has visto a Diego darle dinero a Gerónimo García? Concretamente, ver cuando le daba la plata, no. ¿Sabés si le daba la plata? Tenía entendido que sí, por comentarios, digamos, pero nunca lo pude ver yo material porque eran cosas que no se hacían con mucha gente, digamos. Lo hacían cuando... O te llamaban y te hacían ir a la salita del otro lado, iban y volvían, digamos. Alberto, ¿alguna vez escuchaste a Correa tener comunicaciones con gente de economía? Sí, sí, obviamente los he visto y yo trataba mucho con OCA por una cuestión de que estábamos muy en tema y él me ha manifestado más de una vez bronca de quererle gastar, pegarle una piña porque Diego tenía formas muy violentas, muy agresivas de manejarse, con mucha prepotencia, digamos. Y concretamente era por que se enojaba a Correa porque habían pagado cosas en economía sin la autorización de él. Como que él decía, le dije que a este no le paguen porque hasta que no arregle conmigo no había que pagarle. Y se ve que había como una descoordinación y en economía no sé si sabrían o no, pero había que pagar y yo pagaba. La verdad que no lo sé, porque nunca supe ni siquiera cuánto era lo que pagábamos mensualmente de nada. Tengo una última pregunta, vos siendo abogado, es interesante saberlo. Cuando vos recibiste esas dos o tres veces, o pocas veces vos decías, vos crees dinero. ¿Pasó por tu cabeza, por tu pensamiento que esto podía ser la convención de un delito o que estaba...? No, no, yo concretamente siempre supe que había como una suerte de gastos reservados que tenía el gobernador, que estaban hasta por ley, digamos. Interpretaba que podían salir de ahí, no que venían atado a una caja específica, porque la verdad es que yo no sabía el manejo... ¿Qué te pasó cuando te enteraste de todo esto que estamos investigando? No, no, bronca, bronca te genera vergüenza, bronca, porque yo no entré a la política por la plata. ¿O vos no sospechaste que esto venía de...? No, que venía de... De alguna actividad ilícita, quiero decir. No, no, para mí venía de una caja, así como la residencia tenía gastos para la residencia, que no sé cómo lo rendía, y el gobernador tiene gastos reservados, interpreté, porque como no me costaba que sea todo el mundo, digo, bueno, por ahí lo hacen con los que estamos todos los días trabajando. Sí, sí, sí. Pero bueno, después cuando salta todo, obviamente que te da vergüenza y bronca. Bueno, yo no tengo... ¿Vos tenés una pregunta? Por ahí lo dijo y no lo entendí. El tema de Cisterna, cuando mencionás que tenías entendido que Cisterna manejaba en su momento el tema del dinero de la obra pública. No, yo tenía el ruido que había socialmente, digamos. ¿Nadie te dijo específicamente...? No, concretamente que él era el encargado de manejarlo de la obra pública, no. Sí, esta otra persona que lo vinculaba mucho con él, a Bastida, pero no que él sea el encargado de manejarlo. Pero en referencia a Bastida, Pablo, ¿qué me...? No, él no era nada. Él era... no tenía ningún cargo público, digamos. Era como que el que pasaba... Lo que hacía Correa se suponía que lo hacía antes él. Claro, claro. Esto de si había algún retorno que lo hubiera haber. La verdad que no... De hecho, yo no iba mucho a Casa de Gobierno, porque mi oficina estaba en otra repartición. Y las veces que iba, bueno, a veces lo veía, a veces no. Bueno, damos por finalizada la entrevista. Seráніde la Confederate. Hacia Defense, Characthes. Ah, acto he de hacer aquí. Ya.